Vamos a reanudar 6 de valor ¿Ningún gol? 6 y medio No claro porque lo ha marcado El Shao El Shao Pero no pasa nada porque Es que el Manchester juega muy bien Porque están muy muy bien colocados Aquí va a costar más entrar Es que están muy bien colocados Y cuesta mucho de traspasar esa línea Yo he intentado dos veces Si pero cuesta mucho de traspasar esa línea Vale venga va Saque de portería De mate De mate no, de meta Bien vamos Hay un tía Qué buena Gol Vamos Gol Golazo 0-2 en el templo de los sueños Pues muy bien eh Mark Es un gran resultado eh Ha marcado Bernard eh Asistencia de Alex Hunter ¿Ves? Asistencia Y gol Pues ha ido Ha ido Ha ido Ahora que el 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 portero este El ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo El de Gea El de Gea Se la ha comido eh ¿Por qué tonto? Porque en el pie la tenía la pelota Si se había movido Si es verdad Ha movido el pie cuando la tenía Si no hubiese movido el pie La hubiese parado Si O si la habría movido un poquito el pie Tiene con el cuadrado cuando estés ahí Mira Recuperada Anda que hay vientos Cuatro No Que son buenos eh Tapan bien los agujeros Y tienen ahí un jugador muy muy bueno Que es peligrosísimo Vamos vamos Corre 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 Alex Hunter Lo mía Alex Hunter va a correr menos Ufff Lástima Tienes que tapar a todos los jugadores Paga Ves 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 Ojo Bien Vamos ¿Por qué haces eso? Ves 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 A ver A ver Quiero ver la repetición Lástima eh Es que tal y como venía le doy Me da igual donde vaya Mira 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 ojo eh Ojo que ha ido pero uff Cozando el palo eh Mark Cozando así Mira aquí está el palo Ha hecho Si 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 Ha pasado muy muy cerca eh Hunter con la pelota Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión Está intentando provocar el fallo al rival Asistencia Que mal Asistencia 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 Pase 6 Asistencia 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 del segundo gol Que ha marcado Bernard Ya me acuerdo Casi le haces un cañete Ah si casi eh Lo he probado eh He intentado llevármela pero Ojo 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 Sabía que los marcarían eh Marcado de Arrón El 10 antes que quería marcar Es que tú también quedarte Es que tú también quedarte ahí El Rony 1-2 Llamas Rony Si el Rony 2-0 Si Rony 2-0 Si Rony se ahuma No sabía eso Mira una cosa más que sabes Oh Lástima eh Ya pero es que ese no es el peligroso O sea es peligrosísimo Uy El Rony Pero es que el más peligroso es el otro 2 minutos No 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 Que mal he dado 2 minutos eh Hay que aguantar eh Hay que aguantar Hay que aguantar Chicos vamos Son 3 puntos importantísimos eh Que no ataquen No Muy bien Hemos ganado en el templo de los sueños Estadio de Old Trafford Sin luz Vamos Vale Aquí estás en salud Un 7 con Un 7 con 9 Hemos metido un gol Y una asistencia No hemos hecho una asistencia Y bueno a ver No hemos metido un gol Pero Pero era gol Hombre Ese golazo que he hecho yo Ha metido el otro en la puerta Pero hubiese sido gol Un 7 Mira 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 Cada vez juegas mejor Hunter Me gusta lo que veo Me siento bien Muy bien Y se nota en el campo Sigue así eh Estoy centrado en mejorar Es algo innato Empiezo a entender como funciona el juego No se Esta Si Ahora mismo estoy centrándome en mejorar mi juego cada semana Buena actitud Hunter Manténla y llegarás lejos Es lo que quiero Muy bien ¿Cuántos partidos dices que faltan? No lo sé Ahora miraremos a ver Casi 300.000 eh De seguidores Casi 72 A ver si podemos marcar A ver si Mira nos hemos puesto sextos ¿Eh man? ¿Sectos? Eh ¿Cómo que lo sabes? Porque salía ahí ¿Cómo? A no ser que haya jugado el West Ham otra vez Pero bueno es igual Le quedará un partido menos Mira ves Bornemouth sexto 52 puntos Vale Lo que tenemos claro Es que al Manchester United No lo vamos a poder pillar Quedan A ver Déjame mirar un momento la clasificación 31 Y son 20 Ah no espera No 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 Ojo espera Que quedan Quedan 7 partidos ¿Eh man? Hay 20 equipos ahora Normalmente habían 18 Hay 20 equipos Con lo cual Quedan 7 partidos ¿7? No lo vamos a acabar nunca Bueno ya Otro día A ver man Ahora haremos una pausa Vale man A ver si tenemos alguna secuencia de vídeo Antes de terminar Parece que sí ¿Eh? Quedan ser acuerdos para 300.000 seguidores Esto iría un poco más abajo ¿Podríamos rodar esto antes? Así Alex se podría marchar temprano Vale A ver qué podemos hacer Bien ¡Alex! Michael Quiero que conozcas a alguien Ven Alex Hunter Cory Dibois Es el responsable de marca del rodaje Es un placer señor Dibois Llámame Cory por favor ¿Habías hecho antes algo así Alex? No Nunca ¿Nunca? Bueno hice una obra de teatro en el colegio con 10 años Pero bueno menos es nada La verdad es que todo ayuda Katie Ven para acá Te voy a presentar a Alex Hunter Hola Hola ¿Has terminado con Ángel? Sí ¿Sí? Crack Vale vamos a colocar a Alex aquí Esos pómulos no darán problemas ¿Verdad? ¿Cómo vas con el guión? Bien eso creo Bien eso creo First Never follows Esa no es la línea Es broma Estoy de broma Suena genial ¿Qué? Tú solo dilo tal cual Eres la estrella ¿Me oyes? Sí Vamos a divertirnos hoy Esto va a ser una pasada ¿Vale? Muy bien Ve a hablar con mi asistente Te proporcionará todo el material que quieras Cualquier cosa que fabrique Adidas Boom Es tuya Ángel Por favor Sí Ángel Di María Un gran jugador de fútbol Que jugó en el Madrid Jugó en el PSG ¿Está bien? Entre otros Vale pues está muy bien Estamos haciendo para Vamos a ver lo que nos toca Mira 8 de abril ya 8 de abril ¡Oh! Vale nos tocaría jugar contra el Chelsea Vale Marca Hacemos este último partido Vale Y lo vamos a dejar aquí por hoy ¿Vale? Y haremos una pausa Porque ya llevamos mucho gato grabando Y de momento Muy 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 completo Estos capítulos que hemos grabado hoy La verdad es que hemos Faltan muchos partidos por favor Bueno Pero Pasan rápido Es importante que hemos tenido un contacto con Gary Walker Hemos subido de patrocinadores Hay de A ver Ahora tenemos un contrato de patrocinador Adidas A ver si es bueno ese Sí Este ¿Qué es? El Chelsea Sí, es bueno Sí ¿Pero es bueno, no? Hombre ¡Hola! ¿Has visto el...? El... El portero que está en el Madrid ahora Sí Exactamente Así nos va, ¿sabes? Es como el Madrid casi Es que es el Madrid Pero no lo es Ojo, eh Ojo, eh Ojo que el Chelsea Viene fuerte, eh Ya me la he quitado Uy, hostia, sí que vienen a puertos Claro Claro Anda, que ya te van a matar Vale A por todas, eh Vamos a ver si podemos marcar rápido Porque... Estos son bastante buenos Sí, pero yo creo que es como todo, ¿no? A la que le metamos el primero Y después ya se ponen más activos Oh, qué buena Uy, casi la mete de tacón Bernal Bien, 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 bien Buena jugada, buena jugada ¡Eh, corre, corre, corre! ¡Elejame, corre, corre, corre! ¡Pero no! Para usted, he dicho que lo pongas Bueno, no pasa nada, vale Sí Bien, no Ay, cuidado, cuidado, cuidado Bien, buena, Yel Qué bien Vamos, Bernal Venga, para arriba Vamos, Bernal Vamos, corre, 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 corre ¡Elejame! ¡Chuta! ¡Oh! El portero la ha falado ¡Chuta! Es muy grande ¿Por qué haces? ¡Eh! Falta ¡No, hombre, no! Tarjeta amarilla ¡No, hombre! Pero si le he tocado de milagro No, hombre, no Porque le he entrado por delante Y le he ido a buscar el balón ¡Uh! Le has parado de milagro ¡Madre mía! ¡Abría! Vaya remate que nos han... Ahora llevamos muchos partidos Ah, bueno, no Sí, el Manchester nos ha marcado un gol ¡No! ¡Uf! Es que son como... Son como los de Madrid, ¿eh? Son buenos, ¿eh? Como el Madrid, casi Vamos a intentar controlar un poco el balón Sin dormirnos tampoco Tener... Tener fuera donde vas a tirar la bola Intentar Vamos, Hunter Vamos, Hunter Es tuya, es tuya ¡Uno! ¡Bien! ¡Vamos! 1-0 1-0 Muy bien ¿Ves? Hemos jugado con un poco más de calma ¿Eh? Hemos sacado el balón con un poco más de calma Un poco más de cabeza Y a la que hemos roto su línea en el medio del campo Ya... ¡Pam! Mira, ¿eh? ¿Has visto? Pero ha sido directo, ¿eh? Ha sido directo Sí, sí, sí Ha sido romper la línea en el medio del campo y ya Destrozados completamente En dos pases Nos hemos metido en el área Venga, vamos Ojo, ¿eh? Juega súper bien, ¿eh? Y que juega bien, sí ¡No! ¡Uh! ¡Palo! ¡Al larguero! ¡Ella es larguero! ¡Vaya cañete! Sí, sí Pero no lo han quitado, ¿eh? Y vuelven a atacar, ¿eh? Y ojo que son peligrosos ¡Ojo! ¡Uh! Bien, bien, bien No es más que no lo han atacado Partido difícil este, ¿eh? Un rival muy... Yo no voy a marcar ningún gol Anda, que también se la regalo Es que... No, 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 no Ah, le agarraron un centro ¡Uf! ¡Qué suerte estamos teniendo, ¿eh? No es más que soy malo Vamos a hacer como antes Vamos a intentar sacar el balón con un poco Con... Con cabeza ¡Uy! ¡Ahí! ¡Uy! Bien, vamos ¡Qué cañete, por favor! Vamos ahí, otra vez Venga, venga con cabeza ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tómala! Muy bien, Mar Segundo ¿Has visto a lo que pone ahí? Ale Hunter y Ale Walker Sí, sí Venga, gol de Bernard Asistencia de Hunter, ¿eh? ¡Hala! ¿Has visto como la llamas tú? Al palo, ¿eh? Ha ido torcida Ha ido mordida Mordida también, por torcida Te habrían ganado en Madrid Ya se fue Sí, bueno Pero la verdad es que Bien, ¿eh? Pero ya has visto, ¿eh? Con... Con cabeza, ¿eh? Sobre todo con cabeza Con cabeza va bien No haciendo pases así A lo loco Sino siempre buscando Al jugador que está Que está Eh... Sin marcar Ahí No, no Es buena, es buena ¡Oh! Pero tendrías que irte a la más para arriba Lástima, ¿eh? Te quería engañar Pues sí, a ver si pensaba ¡Chuta! Bien, parada Pero va... Es pasaco, ¿eh? Muy bien Es como el de antes Vale, ahí Controlando el balón Muy bien, muy bien ¿Ves, Mar? 45, ¿eh? Perfecto Pues ya no nos la vamos a jugar No tenemos prisa, Mar Con un 2-0 ¿Eh, Mar? Así Cuatro minutos Hay 49 Se acaba el partido Sí, ya han pasado ¡Oh! Lástima Ocho bala, vale Vale, perfecto Va Primera parte A ver si puede marcar con un gol Burnemouth 2 Chelsea 0 Un rival muy duro Pero al final hemos conseguido Ponernos en el marcador Súper bien, ¿eh? A ver, ¿cuánto? Un 9 Una asistencia y un gol Claro, pues que... Ojo, ¿eh? Hay nivel aquí, ¿eh? ¡Uh! No Hay un parado de milagro Bien, Mar, bien Ahí, ahí, bien Lo importante, Mar, es que controles el balón Es muy importante ¿Por qué? Porque ahora tenemos el resultado a favor Son ellos los que tienen que tener La... La... ¿Me entiendes, Mar? Es muy importante eso Es que... Es que la tiran a todas horas Bueno, pero bien, mira Tú estás ahí presionando muy bien O sea, no les dejas hacer su juego Es importantísimo, Mar Estar ahí encima Que no se vayan Fuera de juego Fuera de juego, ¿no? ¿Has visto cómo la de Manomi? Ha pedido fuera de juego Pero no, no, no era No, mira, ahí salió algo, ¿eh? Ahí sale algo ¿A qué sale? Ahí en la pantalla ¿Has visto? Ahí ha salido Ah, vale No me ha dejado sacar, ¿bien? Sí Tú siempre intentas pasársela Al que esté solo, Mar El pase fácil Tú busca el pase fácil Mira, ahí, ahora La banda Ahí, muy bien Atrás Ahí, a la derecha Venga En el medio está solo Ahí Otro Otro más La otra banda Ahí, muy bien Si ves que te la piden Entonces sí Triángulo Triángulo ya Buenísima, Mar Es tuyo ya, ¿eh? Gol Muy bien, Mar Perfecto ¿Has visto? Con cabeza, Mar Con cabeza Es muy fácil Ya es lo que está haciendo de cabeza ¿Has visto? Lo quería pasar a él Pero, no, ven ¿Has visto cómo? Se ha tirado primero Y yo después he chutado ¿Has visto? Bueno, pero no es la caza Bueno, 3 a 0, ¿eh, Mar? En el caso, una calificación casi de 10 Porque, claro Con dos goles y una asistencia Si no te enseñan ninguna tarjeta amarilla, Mar Que las tarjetas penalizan mucho, ¿eh? Muy bien, Mar Bien, vamos Triángulo ahí Bien Métela ya Te mata Buena Chuta Uy Bien, bien, bien Chocorner, ¿no? Córner, Mar El valor ha salido rechazado De uno de los defensores Y se ha perdido por la línea de fondo Vale, esto ya Chútale Otra vez Uy Muy bien, Mar Bien, bien Bueno Vamos muy bien, Mar Estamos haciendo un muy buen partido, ¿eh? Para ser un rival tan duro Muy buen partido Hemos empezado mal Porque ellos, la verdad Es que atacaban mucho Y controlaban mucho Pero Ahora que hemos marcado el primero ya Sobre todo eso Con el balón Controlando bien el balón Que no hagan ellos ¿Sabes? No haciendo pérdidas de balón Tontas Para que Ellos no puedan montar contragolpes Ni puedan generar su juego Bien, bien, bien Bien el toro ahí Bien Ahí, ahí Buena, mal Venga Y ahí Tenías que haberle metido ya El triángulo Al hunter Uy Buena, buena, buena Venga, es por medio Tengo aquí todos, tío Sí, sí Pero en el área da igual Si tú estás por delante Es fuera de juego O sea que no te preocupes Ahora cuidado Vale, bien Fuera, fuera No para nada A ver Venga Vamos Quedan cinco minutos, Mark Estamos a punto, ¿eh? Cinco, vale El ataque no pasa del medio campo El Chelsea busca el gol Ay Uy Que mal le ha sentado fallar ese tiro Venga, va Muy rápido Venga, controlamos el balón Muy bien, Mark Ahí, bien Mira la gente como te la pide Bien, ahí, bien Ahí buscado Bien, ahí el cambio El cambio de juego Métela en el triángulo Ya ahí Que te la pide Ha tardado mucho, Mark Bueno, quedan tres De prolongación Y habríamos acabado El partido contra el Chelsea ¿Vale? Y habríamos ganado Y habríamos ganado Ojo que aquí van tres contra uno, ¿eh? Ojo Oh, fallado Bien Vale Final, ¿no? Vale, final del partido, Mark 3 a 0 Un 9 Un 9,6, ¿eh? Venga, vamos Vamos Mira Pues Mira El que hemos hecho antes Y el que hemos hecho ahora Sí Pues ¿Qué ha hecho el... Southampton ha ganado 0,2 Pero A ver A ver, a ver Aquí en calificación Vale, vale Dale, 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 X No 72 Vale, continuar No creo que haya secuencia de vídeo O sí O puede ser No Vale Espera, espera, espera Antes de... Antes de nada Vamos a ver la calificación Vamos El Chiles ha ganado Y tiene esto Mira Vale, vamos estos ¿Vale? El Manchester United Ha pasado al Chelsea Porque le hemos ganado nosotros Que le ha quedado quinto Los otros Quedaremos estos, Mark Como... Muy alto Quedaremos estos Quedan seis partidos Seis Son 18 puntos Y el Chelsea Está a nueve puntos Es muy difícil No, es que el Arsenal Ya es imposible No, el Arsenal No es imposible El Tottenham Ospur Podría ganarlo Sí, hay poca diferencia De puntos Y es más El Tottenham Y además Los aquí de rojo Están súper mal Esto sí Están ya en segunda división Vale, mal Pues vamos a dejarlo aquí Y... Y... Oh, la copa, eh Aquí ya hay ganas, eh A ver Tira un poco para atrás, Mark A ver qué es lo que nos queda Para la siguiente... O sea, para atrás A ver Para atrás Qué onda, Mark Vale, dale a... Aponte en continuar A ver qué sale Tenemos secuencia de vídeo, eh Vale Hemos... Hemos ganado Hemos subido de nivel Estamos en el 72 Vale, está bien Eso que queda aquí ya A ver qué más sale Un partido Vale, tenemos entrenamiento Vale, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Vale, Mark Vale Gracias, chicos Por ver el vídeo Por ver la historia De Alex Hunter Continuamos grabando Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós